¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nos quedaron duro! ¡Vamos, E組tas! ¡Vamos! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡No! tiene si se escucha perdon perdon no 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 pero si vos sos el 8 vos sos el que tenes que salir no sale nadie mira el radio recibe no es quejaron te quedas ahi metido si 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 Gracias por ver el video.